Si alguna Una vez piensas en lo que has perdido No vuelvas más porque todos ya se han ido Vomita el corazón, estás dormido Que simple vibra nuestro amor Me haces bien, otra ruta, otro camino Tú sabes que voy torciendo mi destino Oculta la razón Te doy mi olvido Que simple vibra nuestro amor Sígueme Si que en los tiempos malos ya se han ido Mi corazón se funde con la luz del sol Si que en los tiempos malos ya se han ido Mi corazón se funde con la luz Se funde con la luz hoy Mi corazón se funde con la luz Quizás porque voy más liviano Puedo esquivar tu viejo plan Si que en los tiempos malos ya se han ido Mi corazón se funde con la luz del sol Si que en los tiempos malos ya se han ido Mi corazón se funde con la luz del sol Si que en los tiempos malos ya se han ido Si que en los tiempos malos ya se han ido Mi corazón se funde con la luz 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 hoy Si que en los tiempos malos ya se han ido